Los verdaderos sentimientos En la realización de la práctica aparecen sentimientos nuevos, se caen los superfluos, forzados, falsos. En la práctica el trato con seres vivos se hace con respeto, agradecimiento, alegría. Porque se van realizando y percibiendo la unidad. Ahora, el asunto es la práctica realización, no el autoengaño, la confusión, la ignorancia, el sufrimiento sin sentido, el ensueño neurótico. ¿No es este un nuevo yo individual más útil? El nuevo yo es práctica realización o experiencia real. Pues bien, algunos practicantes se preguntan qué hacer y cómo comportarse con los nuevos sentimientos, volviendo a someter la propia experiencia, con la pregunta a la discriminación racionalista que es artificial y egocéntrica. Con lo que el yo se apropia otra vez del asunto, ¿no será que con los nuevos sentimientos hay que hacer nada? Serán los nuevos sentimientos los que harán lo que tengan que hacer. Lo adecuado es continuar con la práctica zen de la verdadera conciencia, que fue el punto de partida tras la desilusión. Es decir, cuando uno descubrió los límites del ego mundo civilización. Seguir el mismo zen y llegar a la deslimitación. No seguir en la limitación de la mano del automatismo del actor personal. Es decir, no volver a domesticar los sentimientos, ni mantenerlos, ni conservarlos frescos, ni cuidarlos. Ahora, hacer el no hacer es el camino. O sea, no se trata de practicar el zen para saber qué hacer, sino para seguir sin saber qué hacer, que no hay nada que hacer, sino lo que hay que hacer en cada instante. ¿No basta con realizar lo real, nuestra verdadera naturaleza? Volver al protagonismo es volver a la ambición ilusoria y a comprobar que esto vuelva a producir sufrimiento. Es decir, que somos muy tontos, mecanismos fuertemente condicionados, ya que volvemos a repetirnos en lo que nos llevó a buscar lo nuevo. Pero así somos. Aunque esto no es ser, pero de alguna manera esto reafirma la fe, la práctica realización y que el camino no es lo equivocado. Pensando en ello, podríamos evitarlo, no volver atrás, no autolastimarnos. Pero la sola comprensión no modifica profundamente el ego. La propia naturaleza es sabiduría y ahora empuja aliada a la práctica. Todo bodhisattva sabe caer y levantarse muchas veces. Dejar el sufrimiento no es un decir y no hacer, es practicar y practicar, abandonando el yo momento a momento, fortaleciéndonos en la realización instante a instante e insistir en la práctica realización. Que ya es realización. Que nos abre espacios de conciencia nuevos. Que nos vivifica. Que la realidad se hace presente y que si no nos preguntamos, no continuaremos con respuestas egoignorantes y no nos quedaremos aislados en el mundo limitado. Si preguntamos a la conciencia que responde, si intelectualizamos, volvemos al sufrimiento. Dejémonos de preguntar y de buscar. Estamos en la dimensión de la práctica realización de nuestra cosmicidad. Pues asistamos a la integración que el cosmos va haciendo con nosotros cada instante que abrimos la puerta de nuestra consciencia. Cada vez que renunciamos a los objetivos egoístas del mundo yo, e iremos identificando, afirmando y actualizando que estuvimos convencidos de lo que no es vivir e intuimos que tenía que haber una manera de salir de aquel encierro. Así fue. Como nos topamos con el camino de Buda en presencia del amigo que nos lo mostró. Eso es lo que nos permitió comenzar a percibir, comprender, actuar, sentir de nuevas maneras. La práctica es dejar que el cosmos del que la ignorancia nos pseudo separó un día nos recupere, dejándonos fusionar por él, ya que somos el mismo. Esto es vivir. Veámoslo cuando podamos y no digamos ni hagamos nada. Ya hemos dicho y hecho tanto que toca dejarnos llevar, fluir como el agua, descansar, hacernos el muerto, que ello nos lleve. Dejarnos ir, ir, ir más allá de más allá, todos juntos. Sutra de la gran sabiduría. Hasta perder de vista el mundo que no es y ver el que sí es. El mundo ilimitado de Mugen, del maestro y viejo Buda Shuyu Narita. Y esto no es nada mágico, maravilloso, milagroso, sino lo normal de todos los días, lo mismo que estábamos haciendo pero vivido sin metas u objetivos que alcanzar. ¿No es personal este asunto de vivir? ¿Qué contradictorio parece y qué claro se ve más allá de la apariencia? Gracias. 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 Gracias.